Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir platicando un poco acerca del dengue y de cómo podemos controlarlo. Ya en un video previo que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan checar con más calma, hablamos con mucha profundidad acerca del dengue y vimos lo relevante que es como un problema de salud público en muchas partes del mundo, muchísimas zonas tropicales y por supuesto eso incluye México y grandes partes de Latinoamérica, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, Bolivia, todos tienen cierta frecuencia de dengue, de nuevo México en particular es un país que tiene una frecuencia elevada. Ahora el dengue puede ser una patología bastante severa que puede llevar especialmente la versión de dengue severo, antes conocido como dengue hemorrágico, a que los pacientes fallezcan o tengan complicaciones graves a raíz de esta infección. Es por supuesto una infección causada por cuatro diferentes serotipos del virus del dengue y por supuesto una enfermedad transmitida por mosquitos. De manera que el control del mosquito es la estrategia más importante que tenemos para prevenir las complicaciones y la mortalidad de esta patología, pero por las características en las que se transmite, que luego no me voy a meter tanto en este video, es complicado que solo con el control del vector, es decir, del mosquito, tengamos buenos resultados. De manera que lo que está apareciendo ahora son vacunas contra el dengue. Esencialmente, igual que funciona para otras vacunas, estas son, te inyecto ciertas proteínas que estén asociadas con la infección por dengue, tu cuerpo va a hacer inmunidad y entonces, aunque te pique el mosquito que está infectado a su vez o que está transmitiendo el dengue, no vas a tener problemas severos, no te vas a tener que hospitalizar. A lo mejor, incluso logro que no lo transmitan, no lo transmitas y por supuesto va a disminuir la mortalidad asociada a esta infección potencialmente severa. Ahora, la primer vacuna contra el dengue se aprobó, de hecho, por primera vez en el mundo en México, en el 2015, fue una vacuna llamada Dengvaxia por el laboratorio Sanofi Pasteur y mostraba buenos resultados, tenía en general una respuesta favorable, sin embargo, tenía varios problemas y es también lo que vamos a mencionar en este video. Ahora, la vacuna definitivamente llegaba a llenar un hueco y una necesidad que se tiene hasta la actualidad, que es la protección de pacientes que tienen un alto riesgo de padecer dengue grave y se aprobó, como mencionaba en México, en pacientes de 9 a 45 años, que es donde encontramos, por las características del sistema inmune de estos pacientes y la frecuencia de transmisión, la mayor cantidad de complicaciones, de enfermedad y, por supuesto, también de muerte. Entonces, esa aprobación es clave justo para disminuir esos sitios. Ahora, ¿qué tan eficaz era esta vacuna? Básicamente, en el año de seguimiento, el primer año de seguimiento, post vacunación, se encontró una eficacia de 59.2% en la prevención de las infecciones por dengue y, para la infección severa, se encontró una eficacia de 79.1%. Por supuesto, son buenos números. El tema es cuando íbamos disgregando y metiéndonos en los subgrupos, ahí es cuando ya empezábamos a encontrar ciertos problemas. Uno de los más significativos es que cuando dividíamos los pacientes que habían tenido dengue previo, que ya tenían anticuerpos contra dengue, la eficacia de la vacuna era 78.2%. Si nos íbamos al otro grupo de pacientes que nunca se habían expuesto al dengue y no tenían, por lo tanto, anticuerpos, ahí la eficacia bajaba 38.1% y, de hecho, perdía la diferencia significativa con el placebo. Básicamente, parecía que no había efecto asociado a la vacuna en los individuos que no habían tenido dengue previamente. Solo funcionaba, o solo mostraba los mejores resultados, en estos individuos con infección previa por dengue. Esto, de nuevo, sigue siendo importante porque ya vimos en ese otro video, que cuando ya tuviste la infección por primera vez, el riesgo de que tengas dengue grave o dengue hemorrágico, como lo conocíamos antes, se incrementa. El vacunarte después de tu primer episodio tenía sentido. Sin embargo, también limita mucho la capacidad que tiene para controlar la infección en total, porque los individuos que no han tenido la infección, básicamente no logramos que prendiera esta respuesta inmunológica. Ahora, otro tema que encontraron, la mayoría de los pacientes, como todas las vacunas, tenían una buena respuesta y era bastante segura. No había tantos eventos adversos. Sin embargo, algunos de los pacientes, especialmente los pacientes jóvenes, menores de cinco años, de cinco a nueve principalmente, que le aplicaban la vacuna, podían tener un riesgo incrementado de que a los dos o tres años, presentaran a su vez una mayor frecuencia de dengue severo. No solamente había pacientes que no estaban protegidos, sino que también de los que recibían la vacuna, había algunos, una proporción pequeña, pero definitivamente con un riesgo incrementado de padecer dengue hemorrágico o dengue severo. Esto llevó a que la vacuna no fuera tan exitosa como originalmente se había esperado. De nuevo, cumple un rol importante dentro de la prevención y la estrategia de regiones en donde el dengue es endémico, es decir, que se está transmitiendo todo el tiempo o por temporadas, como pasa frecuentemente, y llevó a que la recomendación oficial fuera, que previo a administrar la vacuna del dengue en muchos de los sitios, se hacía una prueba para determinar si el paciente tenía anticuerpos o no, y si sí tenía anticuerpos, entonces se le aplicaba la vacuna del dengue. De nuevo, por esta gran protección que confería en esa población específica y por el buen perfil de seguridad que se encontraba. Finalmente, la recomendación se apuntaló todavía más en las poblaciones que encontraron un 70% o más de cero positividad, es decir, de nuevo, lugares en los que el dengue es endémico y la mayoría de la población ha tenido previamente una o varias infecciones por dengue. En esas poblaciones particulares, con las consideraciones específicas, no estoy yo que esas sean las consideraciones que debemos tener en todos los sitios, pero haciendo el análisis epidemiológico, la OMS recomienda que esa vacuna en particular se use, de nuevo, en poblaciones en las que hay un mayor de 70% de cero prevalencia, es decir, de pruebas positivas anticuerpos en la población, y usualmente que se utilice en pacientes que han mostrado justamente esa cero prevalencia, que yo les hago el estudio y encuentro el anticuerpo. Tal vez en algunas poblaciones encontremos recomendaciones un poco distintas por la manera en la que se está tratando de controlar la epidemia de dengue que haya en ese sitio particular. Ahora, con eso, esta primera vacuna fue un paso importante y es un paso que en algunos sitios se ha capitalizado más que en otros y se ha conseguido mayores reducciones en la infección severa por dengue y las complicaciones por dengue que en otros. Sin embargo, ahora también tenemos las buenas noticias de que otras dos vacunas entraron en la fase 3 de estudio, con lo cual, por supuesto, si fueran positivas, que hasta ahora tienen resultados prometedores, podrían cambiar completamente la manera en la que estamos previniendo el dengue. Estas son las vacunas desarrolladas por el NIH y Butantan y la compañía Takeda. No hay todavía mucha información pública. Por supuesto, será pública ya que terminen los estudios y se publiquen los resultados finales de lo que encontraron en este estudio. Sin embargo, pareciera que las vacunas, estas nuevas que se están desarrollando, son igual de eficaces, tanto en población que es cero positiva como la que no es cero positiva. Es decir, los que sí han tenido y los que no han tenido dengue previamente y además pareciera que no ha habido ningún caso de dengue grave y que se incrementa este riesgo de dengue grave por la vacuna. Pareciera que algunos de los problemas que encontramos en el desarrollo de la vacuna previa, que ya está siendo comercializada, estas nuevas vacunas han modificado la manera en la que se está desarrollando esa vacuna y esa inmunidad y lograron quitar esos eventos y esas desventajas que tenía la vacuna. Una vez más, sin esas características, con una vacuna que fuera efectiva, tanto en pacientes que son cero positivos como los que no son cero positivos o son cero negativos y también que no incremente el riesgo de dengue severo tres años después de la primera dosis, esto podría ser realmente muy importante para el control del dengue. Ahora, hasta que tengamos estas estrategias nuevas o si vivimos en un lugar endémico y ya nos están aplicando la vacuna, por supuesto, ahí será muy importante aplicarse la vacuna, hacerse su prueba y si salimos positivos, ponernos la vacuna para que no nos vaya a dar el dengue grave, el dengue hemorrágico que pueda llegar a aparecer. Así como pasa con la vacuna de otros patógenos infecciosos, el hecho de vacunarme a mí no solamente me protege a mí, sino que protege a otras personas que yo ya no voy a contagiar. En el caso del dengue, por supuesto, es un contagio indirecto porque el mosquito me pica a mí, yo estoy infectado y de ahí le pasa el virus a otra persona, pero puede cortar la cadena de transmisión y que otras personas no se vayan a contagiar y con el paso del tiempo incluso soñar con erradicar la enfermedad del dengue. Ahora, si yo voy a viajar a un sitio donde hay dengue, pero en donde yo vivo no hay dengue, entonces, por supuesto, la vacuna actual no se tiene que aplicar, no se debería aplicar, no me va a conferir demasiada protección porque seguramente yo soy cero negativo, no tengo esa exposición previa y entonces no voy a tener demasiada inmunidad. De nuevo, entonces solo es para los pacientes que viven en zonas endémicas de dengue y que ya hay acceso para esta vacuna. Finalmente, con las nuevas vacunas, esperar el resultado y los reportes finales de sus estudios para ver en qué población se tienen que utilizar y cómo podríamos implementarlas para que los pacientes baje esa carga tan severa que tienen por culpa del dengue y bajemos el riesgo que tenemos de dengue severo, que de nuevo puede ser una enfermedad mortal. Básicamente, esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Espero que les gustara esta información y les sirviera para agregar al repertorio que tenemos ya de estrategias para protegernos contra el dengue. En el video pasado ya vimos las más generales que podemos implementar desde ahora para evitar que nos piquen los mosquitos y para evitar que nos contagiemos de dengue. Gracias por ver hasta esta parte del video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido donar a este canal uno o dos dólares para que hagamos este tipo de investigaciones y este tipo de material. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, María Velaustegui, Javier Mejía, Milis, Luis Ernesto Peraza, Sandy Oliva, Maurín Solano, Yaya Bravo, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, nos permitan realmente poder seguir haciendo este tipo de contenido y compartir con ustedes este tipo de información. Eso sería todo y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. Gracias.